Tal vez no sea uno de los actores más conocidos por el gran público. He estudiado teatro, soy bien parecido. Pero es puro talento. Absolutamente brillante. Richard E. Grant, uno de los actores más prolíficos de la profesión, llega a TCM en una nueva entrega de las entrevistas BACTA, donde será por una vez el centro de todas las miradas. ¿Y mi vida privada le interesa? Me siento incómodo. Además, emitiremos dos de sus mejores películas. Soy un actor experimentado y me he convertido en una mierda. Tendré que inventar una nueva clasificación de loco para usted. Es un papel que intento hacer. Cuando ese filme se menciona a ti, ¿cuál es la primera cosa que piensas? Daniel D. Lewis. Porque, gracias a Dios, me lo he convertido. Una noche con Richard E. Grant. En TCM.